Muy buenas tardes amigos y amigos de Canal 10 Televisión. Este invento que llevan aceptadamente Sando Perro y Jorge Suárez Cruz, los dueños, los jefes. Esto va de jefes, porque aquí tenemos un gran jefe nacionalista, porque no se moleste el hombre. Nada más llegué y yo me empecé yo a decir estas cosas. Están en tiempo de entrevista aquí en lo que presea La Tertulia, en Canal 10 Televisión, con este que les habla, Félix Rojas. Fernando Clavijo, buenas tardes. Muy buenas tardes. No te esperas del sur. Llegas al MAM, arrasas allí, arrasas, y ahora aquí en Canal 10 por primera vez, ¿no? Por primera vez. Todo un honor. ¿Cómo lo llamo? Fernando, candidato, presidente. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Como siempre. Fernando. Fernando, da igual lo que sea o haga, es el mismo Fernando Clavijo. Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna. Todavía, ¿te acuerdas de cuando era exalcalde y todo lo que te pasaba? Era una cosa, se inventaba el milo, ¿no? Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Fue una época, estuve 16 años en la ley también. 16 años, efectivamente. Empecé de monaguillo, como quien dice. ¿Deportes era, no? No, empecé en actividades musicales. ¿En actividades musicales? ¿En serio? Sí, sí. Yo que tengo una oreja en frente de otra, pero empecé ahí. Bueno, ahí tocaste el tromón, seguro. Y después ya fui consejero de Seguridad, Tráfico y Transporte, consejero de Urbanismo, alcalde, y luego ya salte al gobierno. Presidencia del gobierno, cuatro años, y después fue lo que ha pasado. La pregunta, vamos a hacer dos frentes, el Canario y el Madrid, porque eres senador del Reino, estás en Madrid. Ahí hay una campaña fea que se hizo, que me gustaría aclarar contigo, ¿no? Se decía que tú, poco menos que no ibas allí, que no estabas en los momentos claves, incluso se hizo un vídeo. Me pareció bajo, ¿no? Sucio, ¿no? Pero bueno, tú... Vamos a ver, cada uno el trabajo parlamentario lo hace como estima y conveniente. Yo no solo soy senador de la comunidad autónoma, me muevo por todas las islas, visito todos los municipios, recojo las iniciativas, me reúno con los sectores, y estoy en las votaciones, que es lo importante. Otra cosa es que, si yo estoy en Madrid y tengo que recibir a gente, pues recibo a gente en el despacho, y aunque se esté generando un debate, yo estoy siguiéndolo por la tele, tienes una tele, y haciendo el trabajo que considero. A ver, estas cosas no me gusta decirlas, pero al final yo fui nominado a senador del año, y si la prensa, la asociación de la prensa, lo ve, es porque algo estaré haciendo. No sé si bien o mal, pero por lo menos lo estoy intentando hacer bien. A partir de ahí, bueno, pues, para ellos es complicado, que yo haga fe en la conducta de que vota alguna cosa en Canarias, vota en otra en Madrid. Cuando se presenta alguna iniciativa, sé que para ellos es complejo, pero por disciplina de partido, porque para ellos está las islas del SOE antes que Canarias, pues al final acaban votando en contra de que se bonifique el IRPF en la isla de La Palma con lo del volcán, en contra de que se cumpla la sentencia de carretera, en contra de que venga más dinero para Canarias. Pero bueno, eso es el juego, que yo no lo practico, pero es el juego político. ¿Se puede decir que el gobierno de Madrid es un gobierno mentiroso? Es un gobierno... Ángel Víctor dice que es la mejor época que ha tenido Canarias con respecto a fondos y acciones del compromiso de este gobierno, pero ¿realmente es así? No, no es así, pero vamos, no lo cree nadie. Bueno, una cosa que no lo cree nadie, pero está en todo el día diciendo... Bueno, yo voy a poner un ejemplo, Ángel Víctor va al Parlamento de Canarias y dice que va a luchar y a pelear para que se bonifique el 100% del transporte de las guaguas y del tranvía a los canarios, porque es una injusticia lo que han cometido. ¿Quién? ¿Pedro Sánchez? Sí, Pedro Sánchez, claro. Lo dice en el Parlamento, está grabado. A pregunta de Podemos, no de coalición canaria. Se va a despachar con Pedro Sánchez a la maleta, en las vacaciones, sale de allí y dice, debemos estar muy contentos por el 50% porque viene más dinero para Canarias que para otros sitios. Le lee la cartilla. ¿Usted cree que es razonable que un estudiante ahora pueda ir en un tren de cercanías o de media distancia gratis a la universidad o al instituto y que un chico canario o una chica canaria tenga que pagar el 50%? ¿Hay alguna explicación? No. ¿Usted cree que es razonable que llevemos tres años y pico para que paguen los mil millones de euros de la sentencia de carretera? ¿Que todavía no ha venido un euro? No ha venido ningún euro, ¿no? No, no, no ha venido ningún euro. Bueno, Frankie está diciendo que sí, que hay un protocolo, que no sé qué. Nada, no hay dinero. Y ahora, por ejemplo, la sorpresa que salta es que los presupuestos en el Estado no está esa bonificación. No, no está. Una partida indeterminada, dicen. No, no. Ahora mismo, a partir del 1 de enero. Que ha salido el escrito rápidamente a poner la... No, que le mandó una carta, es que es hasta un poco ridículo. Sí, eso dijo Chano Frankis. Le voy a mandar una carta a la ministra porque esto hay que corregirlo. Y yo pregunto, si son del mismo partido, del mismo color político, en el gobierno de España, en el gobierno de Canarias, en el Cabildo, ¿qué trabajo has hecho? ¿Cómo no te has preocupado de que esto, no solo de que continúe el 50%, no, 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 sino que el 1 de enero se aplique el 100%, que es lo que le corresponde a los canarios? Tú no puedes decir que vas a mandarle una carta. ¿Cómo que le mando una carta? Me planto en el ministerio al día siguiente a las 8 de la mañana y espero a la ministra en la puerta, que se supone que son compañeros. Se supone. Se supone. Otro tema también candente que sueles hablar mucho es el de la inmigración en Madrid. ¿Qué pasa? ¿También estamos en la misma historia de siempre? Bueno, tú escuchas al ministro Escribá o a Marlaska y dices que esto está fantástico, que están viniendo menos que nunca, ¿no? Y tiene la de fachatez de precisamente en un día en el que en una patera de 34 hay un único superviviente, donde digo niñas y niños, decir que el acuerdo con Marrocos ha sido muy beneficioso. Yo esas cosas, cuando ya, yo creo que son rayas que se cruzan y cuando ya eres insensible a que todas las semanas mueran y mueran y mueran personas y niños y niñas intentando buscar un futuro mejor y yendo del hambre, de la miseria y de la muerte, y te da igual y te subes a la tribuna y defiendes mentiras como hizo Pedro Sánchez, pues en fin, yo creo que ya se ha perdido totalmente el norte y la conexión con la realidad. Pacto de las Flores, que es el que arrebata el poder a la coalición canaria en todo... Allá donde pudieron. Allá donde pudieron y lo hicieron, intentaron y tal, bueno. ¿Valoración de ese gobierno hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que la valoración, siempre soy respetuoso, la tienen que hacer los ciudadanos cuando voten. Nosotros creemos que este gobierno no ha estado a la altura. Nosotros que fuimos a la oposición y todo el mundo pensaba que íbamos a salir de manera agresiva y con mala baba... Bueno, también que iban a estar llorando todo el día. También, y que íbamos a desaparecer. Sí. Pues mira, nosotros salimos, son las reglas democráticas, otra vez lo hicimos nosotros, Es decir, la matemática suma, pues al final, si consiguieron un pacto a cuatro para desalojar a la coalición canaria, es la democracia. Ahora, ¿había un proyecto para Canarias? ¿Había algo que motivase a cuatro partidos que, por ejemplo, con Casimiro se había estado peleando hasta el último pleno de la legislatura para no dejarlo tener grupo con tres diputados? ¿Había algo que los motivase o que los uniese? No, simplemente echar a la coalición canaria. Y eso lo han pagado los canarios. Hemos tenido la crisis de Tomáscuc, hemos tenido la crisis de la pandemia, la crisis de la corrupción del vulcán. Y el gobierno de Canarias, en este caso Ángel Víctor Torre, ha tenido más apoyo en la oposición que somos nosotros, coalición canaria, que con sus propios socios. Y hemos estado ahí y hemos apoyado un montón de cosas sin estar de acuerdo, porque entendíamos que la gente, el mensaje que se tenía que trasladar cuando la gente estaba con miedo en su casa por si te contagiabas, si te morías, con las urgencias a rebosar, con los trabajadores públicos sin mascarilla, sin los equipos de protección individual, cuando no podías ir a visitar a tus mayores, a tus abuelos y muchos se murieron sin poder tener a la mano de un hijo, una nieta o un nieto que lo cogiese. En ese momento nosotros estuvimos al lado del gobierno de Canarias, porque entendíamos que teníamos que estar, aunque no estuviésemos de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y sin embargo, cuando le hemos tendido la mano y hemos puesto alternativas, el gobierno de Canarias lo que ha despreciado es esa mano tendida. Ahora estamos, obviamente, haciendo o trasladándola a la opinión pública con propuestas en positivo que hay otra alternativa a lo que hay. Hay otra alternativa a Pedro Sánchez y a Ángel Víctor Torre, hay otra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que vamos a tratar ahora de hacer, y esperemos que la ciudadanía lo juzgue como estive conveniente. ¿El gobierno de Canarias, el Pacto de las Fuerzas, bueno, puede decir que sí, que ha dado algún cambio? Yo creo que no. A mi entender, no. La continuidad, yo creo que han hecho lo que siempre han hecho ustedes y lo han seguido haciendo igual. Yo te digo, te doy datos. Más empleados públicos que nunca, más dinero que nunca, en sanidad, por ejemplo, y la lista de espera han subido un 30%. Nosotros, con menos personal y con menos recursos económicos, bajamos la lista de espera un 30%. No solo el número, sino también el tiempo de espera. Vas, por ejemplo, a la movilidad en Tenerife, pero es que ya hay cola en todos lados. Los ciudadanos del sur la sufren. Venían a cambiarlo. Bueno, te vas a analizar la política en servicios sociales, dependencia, teníamos, veíamos, y además me quedé escalofriado, de la intervención que tuvo en el Parlamento de Canarias la presidenta de la Asociación de Cuidadoras. Acufada. Acufada. Y tenía que escuchar y decir, es que ustedes están haciendo recortes, están devaluando la dependencia simplemente para maquillar, para maquillar las estadísticas que son inmaquillables. O sea, están haciendo fraude. Y, de luego, de coalición canaria no es. Porque con nosotros fue muy duro, como tiene que ser un colectivo que tiene, defiende, o una asociación que defiende un colectivo. Y tú dices, oye, ¿qué dices? Una pregunta curiosa. En la legislatura anterior se reprobó a Cristina Valido. Sí. Todos los grupos políticos, menos bueno. Sí, sí. ¿Y no se ha reprobado a Nami Santana? No. No, reprobado no. Que tiene que irse, vamos. Es un clamor. El problema que tenemos... Porque eso es un desgaste. Los servicios sociales es la parte de la gente más débil, los desprotegidos, la pobreza, la exclusión, lo que más duele. Yo me acuerdo que cuando estaba con la coalición canaria era el tema de potenciar el empleo para que hubiera más posibilidades, luchar en alguna lucha. Pero aquí vemos que todo lo contrario, una gestión nefasta. Un director general que se fue, que dijo que él en dos años arreglaba la lista de dependencia. Como no lo arregló, se fue. Sí, sí. ¿Te acuerdas? El Montero, el marido de Isabel. Bueno, se fue en diferido. Se fue en diferido, sí. Como la de eso. Se iba, pero no iba a esperar a que acabase el año, pero al final se acabó viendo. Es triste que con la pobreza y la exclusión con este sistema se esté jugando porque se está apoyando a una persona simplemente por números políticos, por mantener... No, porque para el Víctor Torres depende de ella para sacar los presupuestos y para ser presidente. Bueno, esa es una de las cuestiones. Entonces, de todos es conocido que yo tuve notables diferencias porque yo empecé en la legislatura pasada, la empecé con el Partido Socialista y tuvimos notables diferencias. Yo creo que llega un momento en el que, independientemente de pactos y de siglas políticas, los principios están por encima de todo. Entonces, es sangrante lo que está ocurriendo en servicios sociales. Pero lo dicen las ONG, lo dicen los comités de empresa de la consejería, lo dicen los socios de gobierno. Pero mira, ahí está. Ya lo dice Acufada y lo dice Abierta y claramente en el Parlamento. Una incapacidad absoluta para hacer llegar a las familias el ingreso mínimo vital, que era la prestación canaria de inserción, pero le cambiaron el nombre. Pero bueno, ahí estamos. Por eso te digo que este gobierno, este gobierno se suponía que venía a cambiarlo todo, no ha cambiado nada. Sí, lo que ha cambiado ha sido para peor, en sanidad, en servicios sociales, en energías renovables, en políticas de empleo, en políticas de actividad económica. Pero sin embargo, tenemos un presidente que se ha aislado en el búnker y dice que Canarias está mejor que cuando él ha cogido. Y lo dice abiertamente, está mejor. Yo me pregunto, ¿quién está mejor? ¿Y la política fiscal? Lo que está haciendo Hacienda, el vicepresidente Román Rodríguez, que curiosamente, parece uno de los ángeles de Charlie. Él está allí, en la vida, no le toca, el barro no lo molesta. Él dice que ha estado haciendo un esfuerzo gigantesco por los más desfavorecidos. Y sin embargo, tenemos una cifra de impunición fiscal elevadísima. Hombre, con la inflación se está recaudando más que nunca. Entonces tenemos, en un momento en el que a la familia, mira, un ciudadano normal, que nos está escuchando ahora. Tiene hipoteca, le ha subido el tipo de interés, va a pagar más hipoteca. Tiene un puesto de trabajo por cuenta ajena, le ha subido la inflación un 10% y el sueldo no le ha subido un 10%. Ha tenido que pagar la vuelta al cole más cara de toda la historia y está pagando más impuestos que nunca. Esa es la realidad. ¿Qué decimos nosotros? Alivia puntualmente, porque los impuestos tienen que servir para financiar los servicios públicos. Y todos queremos servicios públicos de calidad. Pero claro, no puedes meter, no puedes meter casi 600 millones de euros más en sanidad y tener un peor servicio. No puedes meter en educación más profesores que nunca y tener un peor servicio. Luego, ahí es donde tienes que buscar el equilibrio. Nosotros le hemos dicho, los impuestos hay que bajarlos puntualmente, mientras dure esta circunstancia. Va a venir un final de año muy complejo, pero el año 2023 va a ser más complejo todavía. Y si no se toman las decisiones ahora, las familias van a sufrirlo más, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas. Y es lo que nosotros estamos diciendo, tienen que tomarse las medidas ya, porque si no, al final van a pagar los de siempre. Porque el descenso del paro no es por el empleo público. El descenso del paro es por el empleo público, principalmente, pero es que estamos hablando de contratos de tres horas. ¿Quién vive feliz con un contrato de tres horas? Ahora dice, no, no estás en el paro y tienes un puesto de trabajo fijo. Sí, pero tienes un puesto de trabajo de tres horas. Es que hay indicadores claros de que algo está pasando. Aumentó el número de personas indigentes en la ciudad, en el centro de poquitano. Antes eso no se veía, ahora es cada vez mayor. No sé, la pobreza es cada vez mayor. Hay síntomas, es como si vivieran en un mundo, como dices tú, un paralelo donde todo es maravilloso y que piensan que Jervito va a salir ahora en procesión cuando es en mayo y que a 15 días de mayo y al final van a ganar las elecciones. Tienen un notable grupo de asesores que, ¿te acuerdas del César a ti que te gusta la historia como a mí? César cuando ven a una batalla o lo llevaban detrás a un esclavo que le decía, eres mortal. Recuerda que eres mortal. Eres mortal. Era un legionario. Sí, pues la realidad es que si tienes alrededor un montón de gente que te dice que eres fantástico, que lo estás haciendo maravillosamente, pero de la lectura de los datos, es decir, si el PIB sube y el empleo sube más que el PIB es porque se está empobreciendo el trabajador. Son relaciones directas de economía básica. Nosotros de verdad que queremos echar una mano y ayudar, y hemos puesto sobre la mesa las distintas propuestas. Ellos no quieren. Yo recuerdo que llevamos, nosotros llevamos desde septiembre del 2021 con, para los presupuestos del 2022, oye, la cosa viene fea, antes incluso de que empezara la guerra de Ucrania, porque, claro, la guerra de Ucrania, no, es que la inflación, las consecuencias, y ahora dicen, la inflación y las consecuencias es de la guerra de Ucrania. No, la guerra de Ucrania lo que ha hecho es agravarla, que duda cabe, pero la inflación ya venía, la inflación subyacente ya venía alta. Oye, pues, vamos a tomar medidas. No las quisieron tomar. Bueno, hay célebres intervenciones de Ángel Víctor Torres y de Román Rodríguez, donde decía que poco más que bajar los impuestos era de derechas y que ellos jamás llevarían. ¿Qué van a hacer ahora? Ante la evidencia, ya lo hizo Simón Puto en Valencia, van a tener que bajar los impuestos. Muchos nos tememos que será un pequeño maquillaje y para decir que los han bajado y no quedarse fuera de la corriente, pero seguiremos con una presión fiscal muy alta sobre los más desfavorecidos. Ahora las preguntas del millón. A ver, ¿candidato a la presidencia por una medida absoluta? Vamos, una cosa... Un voto nulo. ¿Un voto nulo nada más? Sí. Parecía Julio César cuando llegaba a ese lado, ¿no? Todos los avales, maravilloso, candidato Fernando Clavijo, aunque se decía que no, algunos dijeron que no, pero bueno, al final... ¿Colección Canaria puede ganar las elecciones en el 2023? ¿Colección Canaria va a ganar las elecciones? ¿Las va a ganar en todas las islas? Nosotros ganamos en seis de las ocho islas. Bueno, en San Marondón, por favor, damos un margen... La lista regional ganó Lagomera. ¿Cómo? Claro, la lista regional que encabezaba yo ganó las elecciones en Lagomera. ¿En serio? ¿En serio? ¿En el feo de Casimiro? Claro, porque Casimiro no se presentaba en la lista regional, no lo presentó, sino que se ha ganado Casimiro. Todos lo sabemos. Pero nosotros ganamos en seis de las ocho islas. En Gran Canaria, donde a pesar de haber duplicado el número de votos, pues todavía ahí la implantación es donde está Nueva Canaria y donde sufrimos la gran ruptura nos está costando, con lo cual en Gran Canaria vamos a mejorar el resultado notablemente, pero no es poco probable que podamos ganar las elecciones en Gran Canaria. Pero estamos en disposición de volver a ganar las elecciones en La Palma, en El Hierro, en Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Graciosa. Y esperemos que la lista regional también en La Gomera. ¿Los anoramas? Anoramas bien encabezar la lista por Tenerife. Creo que además hay mucha gente que se ha preocupado y se ha asustado porque Ania ahora mismo es la política más valorada y conocida de toda Canaria. Y la verdad es que nosotros el hecho de que en este momento ella quiera volver en un momento de mucha dificultad para aportar todo su conocimiento y su bagaje en Canarias y en Tenerife, que es la lista que ella va a encabezar, para nosotros es un lujo. ¿Cabildo Tenerife? Bueno, ya Rosa presentó ayer una apuesta por una mujer. Sí, una apuesta por una mujer por primera vez, una apuesta seria de poder presidir el Cabildo Tenerife una mujer. Rosa presentó ayer en la ejecutiva y la ejecutiva le mostró todo el apoyo a su candidatura al Cabildo. Creo además que no solo Rosa tiene una experiencia política importante sino que fue consejera de Hacienda con una importante gestión en la legislatura del 2015 al 2019 y yo creo que, creo no, estoy convencido de que por mucho que algunos se estén vendiendo la piel de los santos antes de casarla, Rosa va a obtener un gran resultado y va a ganar las elecciones en el 2023. Cabildo Tenerife sería impresionante eso, ¿no? Yo lo voy a ver y lo voy a disfrutar porque además Cabildo Tenerife necesita recuperar, primero Tenerife necesita recuperar la autoestima, pero necesita recuperar el liderazgo de una institución que era un referente en España y en Canarias, era la quinta administración local de toda España, el Cabildo de Tenerife y bueno, nos encontramos con una moción de censura a un magnífico presidente que fue Carlos Alonso cuyo único pegamento era echar a coalición canaria, hoy mismo lo escuchaba yo en los medios de comunicación por parte de Podemos que ya han decidido no apoyar a Pedro Martín y cuál era el objetivo, echar a coalición, y ahora qué hacemos, ah pues ya veremos, entonces se han metido en destruir el proyecto Ancina que fue premio Canarias, medallador de Canarias. Oye, el comité de emergencia sanitaria que está ahora en entredicho tiene una media de oro también. Bueno, pero eso se lo dio a Jelvito. Tiene una media de oro, ¿eh? Sí, sí, sí. El comité famoso de emergencia sanitaria que ahora está en el juzgado, eso tiene una media de oro también. Sí, sí, bueno, eso, dándose... También se lo habrán dado a Raico el de la empresa también la media de oro. Dándosela a ellos mismos. No, es que al de la empresa de las maquilas tiene una media de oro, no, de, vamos, de estaño. Diamante. ¿Eh? De diamante, de platino un poco, vamos. Es mi ídolo, ese señor es mi ídolo. Es el único tío que ha conseguido en Canarias para que le paguen antes de entregar el material. ¿Eso es un máquina? Clavijo. Sí, sí. ¿O no? Yo soy... Porque, vamos, es que no tiene otra lectura. ¿O tú, cuando estabas de alcalde, dabas dinero antes de que te daban el cauce? No, en la administración, eso. Las circunstancias de la pandemia llevaron a que la administración hiciese cosas peculiares. Pero no tanto. Pero nosotros echamos de menos una explicación política del porqué de eso. O sea, eso tiene que tener un porqué. Los procesos judiciales, yo soy respetuoso, que la justicia opere y que actúe. ¿Y para cómo testigo el presidente? Ahí hay que ser respetuoso y que explique. Pero políticamente... Pero cuando te nombran a ti en un juzgado, ¿no son nada respetuosos? Se ponen todos como locos ahí. Sí, pero yo procuro no pagar con la misma moneda. Porque creo que... Y los dan como resucitando ese viejo fantasma de cuando llegan las negociaciones. me salgo otra vez el muñeco ahí diabólico y digo pues no, es más presidente. Es una cosa así. Eso lo has visto, ¿no? Sí, claro. Se ve a la lengua, vamos. Pero bueno, a ver, es mucha casualidad que en las tres elecciones que yo me he presentado, en las tres últimas, bueno, en las del 23 me presentaré, curiosamente, meses antes, surge algo. Que luego queda en nada, que el Supremo lo archiva porque no hay ningún indicio de delito, pero hombre, se conjura el Partido Socialista con algún elemento que sirve de... Casi te sale un elemento de barriada, pero te contuviste. No, no. Bueno, eso lo pongo yo, lo pongo. Es poética mía. Es fustigador, un elemento fustigador con la inestimable colaboración de la Fiscalía que todo el mundo sabe que la Fiscalía según Pedro Sánchez obedece a él y desde luego con algunos intereses económicos de algunos medios de comunicación. Entonces, bueno, con eso es la tercera vez que me toca. Tienes que ir con eso, naturalmente, pues hay que estar. Y que nos queda un poquito para terminar, muchas gracias por estar con nosotros aquí, fue un placer, un honor tenerte aquí en esta tele, esperemos que no sea la primera ni la última vez y esperemos que en el 2023 cuando sea si en el 2023 va a venir, ¿no? Va a venir escoltado y cosas de esas, ¿no? No, no, no. Arona. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Arona sería interesante que dijera, queremos saber tu opinión sobre este asunto. Yo creo que Arona no se merece el espectáculo que está teniendo por parte de de sus dirigentes, ¿no? No puedes echar al alcalde, dividir al grupo en dos, quedarte con uno, después lo echas mal y lo haces mal, el alcalde te lo gana y ahora vuelve y ahora te quedas con uno. Creo que todo esto ha sido una legislatura perdida para el municipio de Arona en unos momentos muy complicados, ¿no? Claro, cuando tú recuerdas a alcaldes como Berto, dices, hombre, es que cómo funcionaba todo. Yo creo que en Arona la coalición canaria va a poder poner sobre la mesa una alternativa y unos hombres y mujeres que van a aportar seriedad, tranquilidad, sosiego y sobre todo gestión porque es que Arona es el motor económico del sur y requiere buena gestión, una gestión seria, no tiene que estar pendiente de divisiones, de concejales que se te van, que vienen, de que te expulse un partido, tiene que tener al frente un equipo de gobierno que desatasque grandes inversiones porque además lo necesita Tenerife, ya no solo lo necesita el municipio y esa es la propuesta en la que nosotros estamos trabajando. ¿En Arona? En Arona, bueno, en canales de Tenerife. ¿Los hermanos hace una elección deliberada por parte de ustedes? ¿Un golpe de efecto? Bueno, yo creo que el... ¿Y de la deje ahí en el feudo del amigo avanzar el acto? Después de más de dos años... 1.500 personas. ¿Hay gente del PSOE que dice que en eso ustedes son imparables, enganadas? Bueno, es que... Son buenos, dicen, son buenos en eso. No, nosotros no somos buenos, tenemos una militancia y una ciudadanía comprometida. Tú piensas que hubo gente que para estar ahí se levantó a las 6 de la mañana, va a coger una guagua para venir del norte, para llegar, para estar... 1.500 personas que lo dijo. Sí. Una pasada. Sí. Y eso nosotros... La gente dice que todos eran afiliados. No, pues mira, había muchos afiliados obviamente, pero muchísima gente simpatizante. Gente, que cuando nos fuimos a la oposición, que no eran afiliados, llegaron y dijeron, aquí estamos, estamos aquí. Nosotros estábamos y creíamos en ustedes por ustedes, por lo que representa Coalición Canaria para Canarias, porque queremos que necesitamos un partido de obediencia a Canarias, que se preocupe solo de lo de aquí, que no esté pendiente de sacrificarse porque claro, es que a Pedro Sánchez le va bien ahora como en el País Vasco o le tiene que ir mejor con Cataluña. O sea, que tú no vas a mandar cartas. No, no, no. Nosotros nunca mandamos cartas. Eso no funciona. Es que no funciona. Pero por la potencia bonita, ¿no? Pero Félix, es que es un poco infantil. La carta de amor no está bien. Es un poco infantil. Querido Pedro Sánchez, te amo. Mira, querida ministra, querida presidente, te has vuelto a olvidar de Canarias por quinta vez. Mira, es que aquí no tenemos trenes, no sé si estás enterado, si has escuchado anoramas, Juan Fernando Clavijo, María Fernández, que aquí no hay trenes y que entonces, claro, ni Yefoy. Pero es que ese es el ejemplo más claro de lo que le importamos a Madrid. Ese es el ejemplo más evidente de que están totalmente alejados de la realidad y eso requiere lo que hacíamos nosotros. En los cuatro años que yo tuve la oportunidad de gobernar con mis compañeros Canarias, no hubo ni una sola semana que no hubiese uno o dos consejeros en Madrid reuniéndose con ministerios porque es una lucha titánica y eso funciona así. Y cuando te cambiamos a un secretario de Estado empezaba desde cero. Entonces, como la hoca, ¿no? O sea, te vas a poner a la casilla de salida. Pues empieza y cada vez que empieza una legislatura empieza desde cero y te lo ponen en los presupuestos y después estás todo el año picando piedra ahí para que cumplan el presupuesto porque todos estos presupuestos magníficos, ¿sabes cuál es el porcentaje de ejecución de los presupuestos con Canarias? Eso que yo oí. Lo más importante. Un 48%. O sea, que de lo que te presupuestan que es insuficiente te viene menos de la mitad. ¿Un minuto de mensaje final, Clavijo? Bueno, pues yo quiero dedicarle a la audiencia y a Canal 10. Muchas gracias. Un detalle de su parte. Es un honor estar aquí. Espero poder estar más. Agradecer la gentileza de invitarme y de acordarse de nosotros ahora cuando estamos en horas bajas y desde luego el sur, que este es el canal, se ve obviamente y a través de las redes de todo el mundo, pero yo creo que Tenerife y el sur de Tenerife se merecen un cabildo y un gobierno. Hombre, la apuesta, el mamá está claro la apuesta que están haciendo ustedes por este tema. un gobierno y un cabildo que se preocupe por los problemas del sur y que ahora los resuelva. Muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje Lo bonito de cultivar. Lo bonito de cultivar. Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos llevamos la tecnología a un nuevo nivel y no solo para algunos sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de wifi canarias. No esperes. Contacta con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir las semillas. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. No. 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 Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. CermuGran los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias. Seguimos Canal 10 Televisión, la tele que cada día está más cerca de ti. Según maravillosos inventos de Sando Pérgola y Jorge Suárez Cruz, dos grandes puntales. Vamos a la tertulia directamente y nada más. Nos vamos ya con Carlos Llarena, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien hallado. ¿Es un hermano que te gusta, hermanito? Bueno, sí, hermanito. Hermanito, ahora es lo que se usa. Es lo que se usa. Y después tenemos aquí el puntal, el que le gustan las hamburguesas en el McDonald's. Puntala, ¿eh? Oliver, Dennis. Buenas tardes. Candelaria. Candelaria, siempre Candelaria. ¿Siempre Candelaria? Ahí está. ¿Por qué? Porque es la Patreon, siempre Candelaria. Siempre. Hombre. ¿Y desde cuándo estás metido en política? Desde los 20 años. Eso se llama vicio. ¿Y cuánto tienes ahora? 44 años. ¿24 años en el Machito? Sí, más o menos. Estuve en la época, una época difícil de Santa Cruz. ¿Cuál época difícil de Santa Cruz? Estuve en el Consejo de Administración de Deportes en la época de Cerolo. No. Otro año. ¿Y tú ibas a las Terecitas también? No, no. Yo soy de piscina. Ah, ¿de piscina? Sí. Ah, entonces ahí las pastas no es mucho, entonces. Es lo que hay. Limpito sin salir. Limpito, ¿no? Y después de Cerolo, ¿qué hiciste? No, estuve con el anterior. Estuve entonces... Pero Cerolo era un grande de Tenerife. Hombre. No vayas a decir que no. Era un grande. No vayas a decir que no. No, no, no. Un político como pocos, ¿eh? Tuvo mala suerte, pero era un gran político y un tío como... Bueno. ¿No? Oye, yo te he invitado a tu vistas antes, ¿eh? Fernando Clavijo. Fernando Clavijo, ¿sí? ¿No? ¿Qué les pareció? Bueno. En su línea. En su línea. Le hiciste la entrevista a su... No estaba pactado, ¿eh? No fue una cosa que no estábamos ya todos arreglados, ¿no? Porque esto es lo que quieren decir estos dos diablos. Bueno. Ángel Víctor, testigo, caso Mascarilla. Presidente del gobierno. Yo creo que todos sabíamos que iba a ocurrir eso, ¿verdad, Oliver? Estaba claro. Lo tenemos claro. ¿Y qué les parece? Hombre, hombre, se veía venir la jugada, ¿no? Esto es hace 10. Y la jugada se veía venir. Yo no tengo más nada que decir. Ya habló ya el maestro. O sea, tú vas aquí, vienes aquí de vago. Yo vengo a cobrar. Vienes a cobrar, sí. Yo vengo solo a cobrar. ¿Y algo? No, de verdad que sí, de verdad que... Bueno, el caso Mascarilla. El caso Mascarilla. El caso Mascarilla. Sí, pero por cierto, Feli, tengo que darte un apunte. El caso Mascarilla no solamente está ocurriendo en el gobierno de Canarias, ha ocurrido el gobierno de Canarias, también en algún ayuntamiento. Como que se han pagado dos veces y demás. Ya iremos sacando cositas. ¿En Candelaria hay algún caso Mascarilla parecido? En Candelaria hay muchos casos Mascarilla. A ver, suéltate, Oli, que no te cortes. Llevas 24 años en política, ahora no te vas a poner aquí. Candelaria no se llamaba caso Mascarilla, pero si hay casos Piscina Cubierta que nunca ha aparecido, se sacó concurso, hubo un dinero y yo no he visto Piscina. Espera, espera un momento, espera un momento. ¿Eso es caso Mascarilla? ¿La piscina Cubierta dónde está? ¿Casa Mascarilla? Sí, caso Piscina. En Candelaria, caso Playa, Caletilla, que se supone que está adaptada, que yo no puedo ir solo. Yo, hombre, no me ahogo, no puedo ir solo porque está adaptada, no hay duchas adaptadas, no puedo bajar solo a la playa. Y se supone que costar, según alcaldesa y su equipo, está adaptada, pero yo no puedo ir solo. Ah, por cierto, Félix, si vas con alguien con limitaciones, tiene que ir acompañado. O sea, yo que no me ahogo, por así decirlo, me dicen que no puedo ir al playa solo, pero luego pido la normativa y nadie me la enseña. ¿No? ¿No? Pido la normativa en el internet y nadie me la enseña. Sí, claro, donde ponga que no puedo ir, que tengo una discapacidad y no puedo ir solo. Pero la piscina cubierta es un caso que me interesa, o sea, hay una piscina cubierta pero que no hay piscina cubierta. Hay un proyecto de piscina cubierta hace ocho años, por ejemplo, si me equivoco, que se puso cartel en elecciones, pero yo nunca he visto piscina cubierta. Seguro que tú sabes dónde es, correos de candelaria, hay un terraplén que todo el mundo aparca, no hay que ser muy estudiado para eso. No, lo tanto. Y ahí va una piscina, pero yo nunca la vi. ¿Una piscina? Sí. ¿Será cuando llueve? Será, porque yo nunca la he visto. No la has visto nunca. Pero había un cartel en elecciones, que ahí iba una piscina, el dibujito típico. Amigo, es feliz, se presenta por Nueva Canaria en Candelaria. Escúchame, Marivito, valorame a la alcaldesa porque tanto rollo no saca. Marivito. Marivito, además presidente de la FECAM, Federación de Canarias y Municipios. Fíjate tú. Y alcaldesa candelaria. Sí, señor. Por mayoría absoluta, ¿eh? Sí, señor. Entonces, es que estás envidioso, estás celoso. No, 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 envidioso, ¿qué va? Estás celoso, por eso lo saca de la alcaldesa. Pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Vas a pactar con ella? ¿Vas a pactar con Marivito? Seguro, como tú con Luis. No, otra vez. A ver. Lo que va a faltar. Yo buscaré lo mejor para mi municipio. Pero es verdad que Marivito está con mayoría solta, es verdad. Pero tú que vas a Candelaria, a tomarte un helado. ¿Has visto algún cambio en ocho años de gobernabilidad de Marivito? No. Candelaria sucia. Los aparcamientos brillan, por cierto, no hay grúa. Si tú tienes un vago que paga, que paga, y te ponen un coche, el señor Carlos aparca en tu vago, no puedes multar, pero no se lleva el coche. ¿No hay grúa? No. ¿Y las grúes Arafo no sirven o qué? No hay convenio. No trabajan con el Ayuntamiento de Candelaria. ¿Y eso? Sí. ¿Qué te parece? Parece raro y fuerte, ¿no? Lo puedes comprobar. ¿Y el juzgado? ¿Hay cosas en el juzgado interesantes? Hay que seguir, pero hay un dicho que siempre dice... Bueno, a ver, la alcaldesa está investigada por el asunto de los vertidos, junto con la alcaldesa de Arafo. De Guimas. José Juan Lémez, amigo. Y la alcaldesa de Guimas. José Juan Lémez, amigo. Juan José Lémez, Luisa Castro y... Marivito. Oye, Luisa, que yo te quiero mucho y tal, pero ahí está. A lo mejor no pasa nada, pero están los tres, ¿no? Pero está. Está. Pero está. Yo no, yo no estoy. Yo tampoco. Y yo tampoco. Y no tengo ningún cargo público. ¿Y tú? Bueno, tú lo tuviste en un tiempo, ¿no? Yo estuve, yo fui secretario del primer alcalde en el Ayuntamiento de Guimas. Un gran hombre es. Bueno, entonces hay cosas en Canelaria interesantes, ¿no? Sí. ¿El famoso parking que está enfrente del Ayuntamiento? Es curioso porque tenemos un parqueño enfrente del Ayuntamiento. Tenemos una piscina cerrada. Sin usar. Sin usar. Hace meses. Pero espérame, espérame. A ver, queridos amigos. Y dirán, ¿pero por qué? Nosotros tenemos una visión municipalista, ¿no? Se ha visto en estas primeras semanas que hablamos de municipios, concretamente de Tenerife y casi siempre del sur. Y ahí hemos hablado de municipios del norte. Hemos traído al candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Hemos tenido aquí a Rosa Dávila, que después es candidata, ha presentado su candidatura. En el momento que estuvo aquí no fue. Pero, dirán, ¿hablar de candidatos tiene importancia? Sí, todo tiene importancia porque, fíjense ustedes, hay una piscina que es para los ciudadanos para que disfruten, que está cerrada, que no usan. Y eso ha costado un dinero. Sí, señor. Un dinero público. Y porque no está abierta. Pregúntele a la presidenta de la FECAM, ¿a costa? ¿Y entonces? No sé, a mí me parece asombroso, ¿no? Sí, la verdad que, y espérate, que no lo has dicho, municipio, el costero, que es turístico, ¿no? Que tiene a la patrona de Canarias, que tiene una escuela de hostelería en la piscina. La parte alta de la piscina de Candelaria, hay una escuela de hostelería. Y hay un dinero, Oliver, ¿no?, para remodelar la plaza de la Basílica, ¿no? Claro, hay, dicen que tiene un proyecto para hacer un parking en la plaza de la Basílica, con él, si me equivoco. Pero yo les recuerdo, yo soy el primero que quiere que Candelaria tenga parking. Sobre todo porque la gente aparca como puede. Entonces, si hay parking, la gente gastará más dinero en Candelaria. Pero resulta que tienes un dinero para la plaza de la Basílica, que está en agua, cuando empieza a picar, va a llegar en agua. Pero de otra manera, Oliver, has dado una punta importante. Has dicho que en Candelaria cada uno aparca como puede. Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, si no vamos al municipio de Guimar, es que ya directamente no aparca. Exacto. Pero lo mejor de todo, que aparca como puede, pero yo me puedo tirar una hora para subirme a mi coche. Porque, claro, como la gente aparca como puede y no tengo grúa para quitar los coches, me puedo tirar una hora hasta que el señor Félix, por ejemplo, llegue y quite su coche para yo poder abrir mi puerta. O no yo, cualquier usuario. Terremoto en el Rosario. Después volvemos a Candelaria. Terremoto en el Rosario, ayuntamiento, que aquí a los amigos también les va a competir y mucho. Ya hablaremos de eso. Sara Cabello, primer aliental alcalde, responsable de Hacienda, Agua, Seguridad Ciudadana, Igualdad, Portados de los Verdes, se va. Ha dicho, adiós. Hoy hay un pleno en el Rosario. Y Sara Cabello deja el ayuntamiento y deja a Escolástico. Era su mano derecha. Mano derecha y mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda, sí. Ella ha ido hoy por todo el ayuntamiento diciendo que es por motivos personales. Aunque dicen, dicen que en agosto hubo un gran enfrentamiento entre ambos y que ella decidió irse. Además presentó la renuncia y se ha ido. Pero no es la primera. Su hermana que fue a Setadio Escolástico se fue también. Y Miguel Ángel Llanes, otro concejal, también se ha ido. ¿De los Verdes? De los Verdes, de Escolástico, del gobierno. Gente fuerte y vinculada. ¿Qué pasa en el Rosario Escolástico? ¿Qué te pasa? ¿Por qué Sara Cabello se va? Eso es un símbolo, una señal. ¿Algo está pasando ahí? Pues no me parece mal alcalde, de verdad. No me parece mala persona. No, pero si se va a Sara Cabello es por algo. Por eso estamos viéndolo desde fuera, pero evidentemente algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Y Sara Cabello, que yo la conozco personalmente, es una persona trabajadora, es una persona seria. Por cierto, salían juntos a practicar el noble deporte de la bicicleta. Que iban juntos en bicicleta y se hacían vídeos y demás. Pues algo tuvo que haber pasado. Y graba, además. Algo tuvo que haber pasado. Escolástico, que lo conozco. Me parece un alcalde coherente. Como digo yo, cada uno en su casa tiene sus cosas, ¿no? Por eso, por eso. Me parece un alcalde muy coherente. Es que es feliz entero de todo. Bueno, feliz está en todo. El compañero Oscar Martín en una tertulia mínimamente de división lo comentó. Pero bueno, eso ya se sabía hace tiempo de eso. Hay gente que busca las razones, pero está claro que hay una crisis en el Rosario y grave, ¿no? Es la portavoz, la primera del alcalde, la persona que tú en el soy y se fue con él. Dio la cara. Fue su jefa de prensa durante muchos años. Es como si yo te preguntara a ti por qué te pasó a ti lo que te pasó en Wimmer. ¿Por qué me pasó? Sí. Y si tú lo contaras, pues estaríamos aquí y haríamos una tertulia solo con eso. Pues yo lo puedo contar, si tú quieres. No, no, no. ¿Y tú no lo cuentas? Si me das dos minutos, te lo cuento. Venga, cuéntanos. Lo que a mí me pasó en Wimmer... Lo digo bien, ¿eh? No, no, no. O sea, no te pongas a... No tengo por qué esconder nada, porque no hay nada que puedan sacar, ¿no? Porque no hay. Me reúnen en una reunión urgente y yo me... Tomen nota que esto es una... Y yo me reúno. Esto no lo he dicho yo nunca en ningún lado, en ningún medio. Entonces yo me reúno, me reúne el Partido Socialista de Wimmer, los cinco concejales, en la sede a las dos de la tarde y me dicen que el motivo de la reunión soy yo y que tengo que presentar mi dimisión. Entonces yo digo que por qué. Y me dicen... Primer motivo, porque en mi Facebook privado pongo cosas de Carlos Alonso y del cacique de Casimiro Curbelo. ¿Así? Así. Segundo, porque hablo mal de ellos, a las espaldas de ellos, según ellos. Y tercero, porque según me dicen hablo en nombre de Don Ayrán Puerta, que cuando eso era yo su secretario. Yo contesté. En primer lugar, yo en mi Facebook privado pongo lo que yo quiero. Nadie me avisó de que yo en mi Facebook tenía que tener un control. No pongo méritos políticos. Carlos Alonso es amigo mío. Casimiro Curbelo es amigo mío. Y aún así les dije que estaba llamando cacique a alguien que gracias a él gobierna Víctor Torres en el gobierno de Canarias. Pero... ¿Perdón? ¿Qué me importa? Y para finalizar, dime. A lo mejor no es que tú lo pongas, sino que el Facebook... El Facebook me lo recordó. El Facebook me lo recordó. Y tercero, y segundo, cuando yo les dije que hablaba en nombre de ellos, evidentemente siempre. Porque es lo mismo que yo les decía a ellos en la cara. Que no se podía mirar a los vecinos por encima del hombro. Y cuando entraron en política, pues para mí, creo que no actuaban de manera transparente ni de manera seria con los ciudadanos ni con los vecinos ni con los vecinos del municipio de Guimar. Y tercero, para finalizar, me dicen que... Cuando me dicen que yo hablaba en nombre de Donairán Puerta, evidentemente sí. Porque con el beneplácito de Donairán Puerta. Porque yo hablaba en nombre de él porque era su secretario, su personal de confianza. Por consiguiente, esos fueron los tres motivos. O sea, como puedes ver, motivos gravísimos para que yo fuera destituido. Yo dije que no me iba a ir porque no había hecho absolutamente nada. De hecho, una de las concejalas dijo que ya venían los vecinos hasta preguntar por mí para colocar un vado. Pero eso es bueno. Eso significa que estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? A partir de ahí me llamó Fidela, me llamó alguien del Cabildo, me llamó un alcalde conocido del sur de Tenerife, del Partido Socialista, y me dijeron que no me fuera. Y que me quedara en la insular porque Wimar tenía las horas contadas de los que ellos allí representan. Y no, no quise quedarme porque yo estaba por la persona, por las personas y por el pueblo. No estaba por las siglas políticas, Félix. Y eso fue la decisión por lo que pasó y por lo que decidieron destituirme. O sea, como puedes escuchar, gravísimo lo que pasó. Muy grave, ¿no? Gravísimo. No lo había dicho nunca en ningún medio de comunicación. No, no, ¿no se da también que sabes cositas buenas de Wimar? Sé bastantes y las sacaré a medida que se aproximen las elecciones. Pero sin ningún problema, no me voy a cortar. Y yo sé que el más perjudicado va a ser uno. De todos ellos, uno va a ser muy perjudicado. ¿Y encima los más candidatos? Para colmo. ¿Y en Candelaria? Uh, Candelaria. Candelaria. ¿Y eso no tiene problemas también internos? Tiene muchos. Se callan todos porque te recuerdo que es el mismo equipo del anterior alcalde. Sí, decindo, ¿no? Corríjeme si me equivoco que tú tienes el tema más fresco que yo. ¿Ha cambiado algún miembro de ese equipo en otro año de Barribilito? Dominguito ya no está, ¿no? Sí, pero... Pero era muy descarado Dominguito ya, José Luis Juanino, un chiquito personaje ese. Era demasiado. No está. No, no está. Pero... De la cúpula... Sí, bueno. Sindu nunca ha dejado de estar. Sindu... Sindu es lo que hay, vamos. Sindu sigue siendo un hombre una fuerza en Candelaria por mucho que digan, ¿no? Sindu... Que no se habla de él, pero Sindu está ahí. No se olviden. Además, Sindu tiene causas judiciales abiertas. No, no tiene. Sí. ¿Tenía? Tenía una por su casa. Tiene, tiene. Urbanística, ¿no? Alguna tiene. Pero se archivó, ¿no? Y Domingo también. Eso tío. O sea, todos... Eso tío. Todos aquí en el juzgado, no solamente en el Coalición Canaria, ¿no? Porque... No. Tenemos Lanzarote, pero San Ginés, tenemos Mario Cabrera en Fuerteventura, tenemos un exarcable del hierro condenado a tres años de inhabilitación de la agrupación de Reyes Independientes. También tenemos el caso Mascarilla con el presidente en el visto de testigos y más cosas que suderán en ese caso judicial. Tenemos a... Bueno, supuestamente habrá una investigación de Fernando Clavijo en el Supremo por el caso de reparos. Él dice que no. Vamos a ver lo que pasa. Y Francisco Linares también. Francisco Linares. Está tranquila. No hay ningún problema. Totalmente. Y ella sigue ahí. Pueden cambiar todos los alcaldes, pero ahí sigue ahí sin problema. Y a las siete toca la campaña. Y cada vez más morena. Y cada vez más morena. Y a las siete... La única pena de Candelares es que ya no están esos cantares que había antes en la época más buena de Candelares en la historia, esos años 20, 30. Eran unos cantares que se metían con la oscura y decían verdaderas burradas, pero eso ya se acabó. Estamos en tiempos políticamente correctos, ¿no? Porque los cantares son agüita, ¿eh? Si los ponemos aquí, vamos, nos cierran la tertulia, ¿no? Evidentemente. El sur de Tenerife, ¿ustedes creen que habrá cambios? Sí, claro. Sí. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Yo después de la publicidad voy a comprometer a Oliver con Arona, a ver qué dice. A Oliver ya le mandaron mensajes. Y le dijeron, cuidado lo que dice. Ya se lo mandan, lo tienen vigilado bien. Por lo de la piscina, claro, se puede decir lo de la piscina, se puede decir esas cosas y tal. Un ex campeón olímpico, ¿no? Paralímpico. Paralímpico. Dos veces. Dos veces. De natación. Por eso he dicho que no soy un buen nadador, pero me ahoga, a mí no me ahoga. Bueno, también, hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Seguimos con los escándalos. En el tanque, ya hemos dicho que un ex alcalde socialista, Román Martín, declaró el pasado 3 de octubre es una causa judicial importante relacionada con la Iglesia Católica y una finca. Ya ha declarado por un asunto de preparación administrativa. Vamos a ver en qué acaba todo eso. Son noticias que nos van llegando a esta redacción, a este canal Díaz Televisión que hay más cerca de todos ustedes. En Guimar, en Zadud Radio, en el programa La Guadaña, la alcaldesa habló de algunas causas oficiales que se pueden producir. Bastantes. Bastantes. O sea, que tenemos también la cosa caliente en Guimar. En San Miguel, tendríamos que hablar de San Miguel, ¿eh? ¿De Arturo? De Arturo, ¿de Arturo? ¡No, hombre! ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué pasa, Arturo? A mí me cae muy bien, A mí me cae muy bien Arturo. En San Miguel las cosas no están... ¿Tú crees que hay algo malo ahí en San Miguel? Claro, en San Miguel tú sabes lo que hay, ¿no? A mí me cae... A mí es un alcalde que empatizo con él bastante, de verdad. Es muy de pueblo, ¿no? Muy... Una cosa, que no sacan las historias en los medios de comunicación porque... Muy cercano. Muy cercano. ¿A dónde? En Arturo, que es muy cercano. Y muy cariñoso también. Yo creo que sí. Me da feliz como mira. No, entonces, Arturo, vamos a ver. Hay cosas, hay sitios que no están limpios, hay quejas, la gente se queja. Pero eso pasa en... Bueno, Candelares también, San Miguel también, o sea, no creas tú. Solo Candelares tiene la marca de la falta de limpieza, San Miguel también. Yo no sé. ¿Qué va a pasar en ese ayuntamiento? El Sol está poniéndose las pilas. Vamos a ver si no nos están esperando ahí fuera después con un coche. ¿Y qué más da? No, yo no, yo no digo alguno. Yo digo alguno. Arturo fue luchador, ¿no? Arturo Miguel. No, yo no digo... ¿Arturo no tuvo la lucha? ¿No le gusta la lucha en Canarias? Yo lo digo por San Miguel. ¿A Arturo no le gusta la lucha en Canarias? Exacto. Y apoya mucho la lucha en Canarias. Pero Arturo no gobierna. Arturo está ahí el que gobierna es Antonio, su mano derecha. Es el que gobierna ahí, el que mueve todo. Arturo ya no está para esa molestia. Está ahí su amigo Antonio que lo lleva a todos lados porque se fue una mascota. Y es el que gobierna el ayuntamiento de San Miguel, ¿eh? ¿O no? Para mí el alcalde es Arturo. ¿Y para mí el alcalde, pero, ¿eh? Para mí el alcalde, ¿eh? Sí, bueno, ustedes porque son amigos de él. Pero Arturo, vamos a ver. Mira a ver lo que estás haciendo. Yo no sé si hay candidato por Nueva Canarias en San Miguel. No sé, no tengo ni idea. La verdad que no lo sé. No creo que el candidato no le da tiempo. No, no, creo que no. Creo que no. Pero de todas formas, bueno, también el SOS estuvo ahí, no estuvo fino y perdieron, ¿no? Sí, pero fue una cosa curiosa. No, a razón tú. Pero lo de San Miguel fue curioso porque primero tenían un pacto. Ah, tiene un consejo bastante... Pero tenían un pacto. Sí. Y después resulta que la siguiente... Tenía un consejo bastante curioso en San Miguel. Uno que se dedicaba al deporte y que le gustaba mucho correr por todos lados. ¿Pero el del PSOE? No, de colisión. No, de colisión. Iba corriendo por todos lados. Iba a los bares y decía, aquí estoy yo. ¿Qué? Sí, ¡ay, qué bien! Pero estaba gobernando actualmente. No estaba entrando y salía. ¿Está gobernando? Está gobernando, sí. No estaba entrando y salía corriendo de los restaurantes. No sé, siempre dice cosas con segunda fe. Esto porque tengo el craneal y aquí como vendo hamburguesas como dice Oliver, pues... Entramos corriendo y salimos corriendo para bajar la cena. No, claro, para bajar la comida, ¿no? También por otras cosas, ¿no? Si sabes corriendo te vas a por algo también. ¿No habrá pagado? Pues nada, un descansito publicitario aquí en Canal 10 Televisión. La cosa está poniendo buena y les vamos a contar una cosa a Adeje que les va a gustar. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje lo bonito de cultivar. Gracias por ver el video. Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos llevamos la tecnología a un nuevo nivel y no solo para algunos sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de wifi canarias. No esperes. Contacta con nosotros. ¡Gracias! 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 civil de los realejos, otra forma de ayudar a tus vecinos infórmate ya en nuestra sede hoy llamando al 922 354818 es un mensaje del área de seguridad y emergencias del ayuntamiento de los realejos lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir las semillas verlas crecer cosechar el fruto en el momento justo lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra agromercado de Adeje lo bonito de cultivar La tertulia con Félix Rojas, Carlos Llarena y Oliver Négui, un chico de Candelaria que bueno le gusta una piscina más que un tonto un lápiz pero no hay piscina no hay piscina no hay piscina pero no aquí vamos hoy vamos a dar un servicio informativo dice informativo es la tertulia el PSOE de San Miguel de Abona Arturo a ver escucha atentamente esto Arturo y todos tus coleguitas y todos tus concejales localiza más de 100 propiedades municipales que no están bien legalizadas chacho 100 me dice 2 3 pero que Candelaria 100 propiedades municipales que no están bien legalizadas 100 ya mi madre que cosa más terrible ¿no? el PSOE de San Miguel de Abona han escuchado PSOE de San Miguel de Abona ha solicitado hace más de un año acceso al catálogo de bienes y propiedades del ayuntamiento y lamentablemente Arturo, Antonio y compañía no ha querido dar acceso a dicha petición a pesar de haber realizado el registro de manera legal correspondiente ahí encima te pones chulo y no das la información y entonces 100 propiedades municipales que son ¿no? del ayuntamiento y te piden la información y dices que no se han registrado tres solicitudes para poder acceder al listado de bienes inmuebles irreversibles bienes de caminos rústicos y callejero inventariado precisamente para conocer el estado que se cuenta lo mismo 21 de junio 13 de septiembre 28 de noviembre de 2021 y no ha respondido todavía ¿a qué tienes miedo Arturo? ¿a que no sepa qué? un año más tarde a la vista de la negativa del grupo de gobierno a dar acceso a esta información el grupo de un municipio socialista con buena lógica realizó su propia investigación para conocer el estado jurídico y legal de todas las propiedades públicas que han identificado una por una y en más de 100 asegura la secretaria de política comercial del PSOE Patricia María Donate Hernández bueno por lo menos eso se lo curraron ¿no? lo cierto es que al igual que lo hacen todos los vecinos vecinos de alumnos del ayuntamiento debe legalizar desde el punto de vista administrativo y notarial así como ante el registro de la propiedad todos los terrenos edificaciones e infraestructuras públicas las cuales en su medida presentan incidencias de varios tipos en algunos casos escuchen no costa inscripción catastral en otros no se ha elevado escritura pública en otros solo se recoge el terreno original o no coincide el parcerio catastral o está pendiente de inscripción en el propio registro pero yo pregunto pero vamos a ver 100 propiedades y tenemos estos rollos pero Félix yo pregunto Arturo dice Donate la situación tiene que solucionarse el ayuntamiento tiene los recursos necesarios y hay que iniciar los procedimientos tal y como los vecinos hacen cuando quieren una propiedad y tú no lo haces pero yo pregunto pero Félix yo pregunto una cosa coherente ¿no? sí esas 100 viviendas o esos 100 organismos o públicos o no públicos propiedades propiedades que están de manera irregular han sido en esta legislatura no creo entonces no gobernaba el Partido Socialista también con Arturo en las pasadas elecciones están pidiendo el 2021 ahora yo estoy pidiendo la Comendación ahora que más da que haya estado Víctor Chin y que no las pide porque estuvieron delante de los socialistas tú no las pedirías y yo soy de oposición digo no como estuve en la elección anterior con Arturo de socio yo no hago nada no pido nada porque somos responsables también bueno también puede ser pero ahora están pidiendo la información y no se les da que es un derecho legítimo que tiene la oposición digo yo ¿no? es como si llega el amigo y pregunta ¿me puedo tirar a la piscina mañana? no, no lo hagas porque no hay no hay y no se lo espera después ¿y la empresa pública Percán? empresa pública Percán que se supone que corríjame usted que es un estudiado me pasó me pasó corrigiéndote entonces ¿para qué te traigo aquí? usted que no da el golpe aquí o qué a sentarse aquí que lo mire y ya está sentado ahí ¿qué pasa? sentado vengo ya y está ya como Carlos yo estoy hablando no, no, no pero empresa Percán que se supone que oye se han dado cuenta perdona que no está el abogado y estamos disparatados aquí ¿quién? el abogado hoy lo está Antonio le mandamos un saludo a Antonio estaba en La Palma que fue a unas elecciones sindicales del consorcio de servicios de La Palma y su candidatura tiene 43 candidatos 43 de 50 bueno Epercán Epercán que es una empresa pública que se supone que si da pérdida tienes que cerrar ¿verdad? sí es como las calles de Arturo y yo la información que tengo es que el ayuntamiento inyecta dinero todos los años sí para no serán la empresa o sea una empresa deficitaria pero es que gestionaba la piscina ah a ver ahí está el misterio gestionaba la piscina gestionaba la piscina y gestionaba el parking y tiene una empresa de limpieza que me hace de competencia por cierto pero ese es íntimo hombre claro o sea no tienes el parking no tienes la piscina y da pérdida ¿algo falla ahí no? ¿algo falla? ¿y vas a pedir información tú? hombre por supuesto ¿y te dan? no no casi no te dan ni hablar en los plenos ¿no? no tú vas como se supone que que el ciudadano puede pedir participar en los plenos tú vas y o no se puede o no te dan la información o o sea nada en Canderay es como el que cierra la puerta aquí y nada sale para afuera ¿nada sale para afuera? no 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 entonces no tenemos información de Pelcán bueno la poca que has dado tú no te dan nada ¿y entonces Carlos ¿qué hacemos? la cosa está peluda ¿por qué? no digo yo solo está peluda o sea tú hay una empresa pública que es deficitaria que no saca la deficitaria que la ley de empresas te dijo que tenías que cerrar hace tiempo hay una ley de empresas públicas que decide por eso ya ha sacado la licitación de Urbacer ¿no? está todavía en proceso todavía está en proceso la cuba de agua de Candelaria cuando tú pides limpiar tu calle si consigues que te la limpie viene de la laguna no tiene cuba de Candelaria bueno no tiene cuba no tiene grúa ahí vamos pasando el tiempo porque llevamos 19 años 18 años gobernando y vamos pasando el tiempo no arreglamos nada no limpiamos nada y ¿Mario Brito será la candidata con el Partido Socialista? hombre pues no lo han dicho pero todo indica que va a ser la candidata y también se se oye por por los por los mentideros por el aire que puede ir al gobierno también eso se está oyendo pero bueno tú sabes que que son momentos de mucho rumor ya de acuerdo a medida que se acerque todo todo va a ser a lo mejor damos un salto a Deje lo dijiste lo dijiste el pasado lunes cuidado con el papa se publicó se han sacado a oposición dos plazas de su comisario de la policía local igual que en Wisman bueno en Wisman no fueron pero es que en Adeje estas dos plazas ya tienen nombre y apellido no me diga dos plazas de la que te creo dos plazas de su comisario cuando me ha pedido entonces sacaron una oposición libre pero se han dado cuenta de que le falló algo y tienen problemas porque no cumplen la edad entonces están intentando de todas las maneras posibles a ver cómo hacen esa oposición que te puede presentar cualquiera que se pueda presentar aunque yo les digo ya a todos los opositores que pensan que van a ser su comisario que nada olvídate hay dos ya vamos elegidos para la gloria intento de lo sacaron el lunes por 10 o 7 de la provincia lo pueden leer las bases pero son dos dos elegidos para la gloria intento de Adeje te enteras de todo bueno es un libro abierto iba por la calle y me cambié a enterar el tema si claro iba por la calle y de repente salió una voz de una alcantarilla contando un libro y te lo contó me lo contó y esto sorprendente Adeje también es un agujero negro de información pero ustedes van por Adeje van por la calle y si tienen alguna noción de urbanismo alguna historia se pueden sorprender de muchas cosas muchísimas cosas el papa está allí sí Juan Pablo VIII Juan Pablo VIII ese es el hombre clave y se va a presentar otra vez yo diría que los miro profundamente se presenta otra vez pero por cierto le dicen el papa no porque lo diga yo sino porque lo dicen en el Partido Socialista usted se imagina a Fraga con 100 años presentados en las elecciones seguramente con 100 años y se presenta ¿qué edad tiene ahora? va a llegar al 70 y pico ¿no? 74 74 bueno pero con 100 años y se me presenta otra vez con 101 pues con el cariño del pueblo y yo con 100 años me presento otra vez con 101 lo voy a seguir intentando y las ganas seguro seguramente dice que hay una encuesta que le da 17 que arrasa ¿otra vez? puede ser la mayoría es 11 ¿no? allí sí no o 13 o 13 sí sí ADG 13 17 concejales le dan 17 concejales mi madre son una cosa terrible muchos congresistas y el sur para yo vamos para la coalición canaria tiene que dar el resto Arona Oliver ¿qué opinas de Arona de este desgobierno de los siete concejales del ayuntamiento del alcalde yo sé que en Arona las piscinas ¿hay piscinas en Arona también? ah bueno normal está cumpliendo se va para Nueva Canaria dice ¿quién? el exalcalde del partido socialista eso dice ¿Mena? Mena ¿a Nueva Canaria? que no que no que no que estoy con tantos yo estoy que ahora no, sonríate no creo está en el show como se llama Nueva Canaria estuvimos ahí coqueteando y jugando jugando al póker con eso pero es como lo de Luis y Carlos y Carlos y Arena y tú con Maribito Arona ¿qué te parece a ti? Arona es una plaza divertida sí y apetecible además sí siete concejales se quieren todos con locura eso con locura pero esos si van a la playa juntos no tienen problema sí, sí y además lo dejan ir solos exactamente y lo dejan ir solos sí, sí sí Arona es una plaza complicada no recuerdo desde que yo tengo un solo razón política que tampoco tengo muchas me hace 34 años de política no tengo muchas unas elecciones o unos mandatos que no pasé algo en Arona algo siempre conectado a urbanismo sí, es verdad es verdad tienes razón siempre en Arona con urbanismo siempre he tenido follones tú estuviste feliz ¿no? en Arona yo estuve en Arona también pero yo me fui solo porque estaba cansado ¿pero estuviste allí? sí ¿con prensa y demás? no, prensa no como tú ah, ok aparte de detalle ejecutivo pero vamos me fui hace muchos meses ya no tengo nada que ver además no me gusta el público no me gusta no podías ir a la playa feliz hoy me estoy pensando en ir a Candelaria y decirle a Marielito que me contrate de asesor ahí para sacar la piscina adelante ¿sí? te parece yo estuve enfrente los dos peleando yo en contra de Oliver y tal o a Wimel con a Irán Puerta ¿no? dile primero Irán tranquilo que no te voy a grabar tranquilo dile que vas primero que presente en Costa los papeles en tiempo y forma para que no le quiten la concesión ¿tú crees Carlos que las bajas saldrán alguna vez a la luz pública? yo creo que sí claro se está trabajando para eso eso sí que es un escándalo se está trabajando para eso si es cierto de que no yo ya he tenido numerosas reuniones tanto con colectivos como vecinos individuales y si es cierto de que ¿los vecinos qué hacen? de que está todo muy 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 enrarecido muy 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 enrarecido ¿sí? sí muy enrarecido ¿pero por qué? yo no consigo hilar ¿los vecinos dónde están? ¿los navones? pues ellos ¿no están en sus casas? pues no ellos ahora no están en sus casas efectivamente ¿y les pagan el alquiler ¿los ayudan? ya tienen problemas para eso ah tienen problemas ya tienen problemas para eso como a Santiago del Teide Emilio Navarro paga lo que debes hermano qué chungo o sea tú vas a un municipio secretario del PP ¿no? no sé presidente del PP presidente del PP en Tenerife o sea tú vas a un ayuntamiento de Santiago del Teide y no paga ¿y entonces? Arturo no escribe las propiedades o sea Arturo de San Miguel no escribe las propiedades o sea esto es una cosa de locos pero Félix ¿cómo que no paga? después Emilio Navarro del PP es un tipo yagi ¿no? amable así con buena planta tal empresario en su tiempo libre y el otro no paga la factura le cuesta le cuesta pagar la factura hasta el punto que el presidente de FP como que dijo Oscar Oscar Izquierdo salió públicamente diciendo el único ayuntamiento que no que es moroso y entonces Fraga enadeje dos plazas para con nombre y despedido como los viejos tiempos ¿se acuerdan? hombre el otro día leí un libro que se llama la trama de poder en la época socialista un libro en aquel tiempo maravilloso un libro de los mil que has leído ¿no? alguno he leído un libro que decía la enorme corrupción de los ayuntamientos franquistas si ya nos vamos ya ya nos vamos cinco minutos cinco minutos cuatro cuatro cincuenta la enorme corrupción de los ayuntamientos franquistas se siguió siguió con la UCD después con el PSOE después con el Partido Popular y ahora seguramente será igual por cierto Félix Gala del Deporte este fin de semana este viernes en Granadilla Tenerife Sur es Deporte ¿pero tú crees esto normal que venga el Nota aquí a hablar de política y haga propaganda? que va a haber tan bien como estamos hablando del municipio ¿va a presentarla? no estoy invitado estoy invitado ¿no quiere que lo pongan en un sitio vivo? lo organiza Nereo ¿quién? Nereo Nar ¿quién es ese? Producciones un chico que presenta Gala ¿pero qué? una Gala del Deporte que organiza Gala una Gala del Deporte en el que se va a premiar ¿y la darona no se hace? no sé si la dejarán ¿algo buenístico? entonces no bueno sí alguna concesión es que Félix dice yo he venido a hablar de mi libro no yo vine a hablar de los libros en el sentido de bueno de Santiago Alteide me dejaste ahora sorprendido no lo sabía sí pero es que es muy fuerte lo de Santiago Alteide y bueno en Santa Úrsula hay un follón con una antena de telefonía móvil del alcalde con informes en contra Juan Acosta ¿quién es médico? médico por cierto Juan Acosta también quería Nueva Canaria enchufarlo ¿cuasi nada? ¿entonces? punto suspensivo ¿en serio? bueno para ir un follón ahí urbanístico con una antena de telefonía móvil con informes en contra de la vicesecretaria que con amenazas de denuncias con concejales que están diciendo en Wimar hay una también denunciada en Beltrán de Lí se hizo los trámites cuando Irán era el alcalde se denunció se llevó al juzgado y todavía están los vecinos esperando la respuesta según dice el abogado externo del ayuntamiento de Wimar dice que ya está en el supremo para ver qué es lo que va a suceder y nosotros pues vamos a intentar pedir información para quitarla para quitarla para quitarla ¿se la puso el ayuntamiento? no la puso el ayuntamiento pero el ayuntamiento actuó de oficio para defender a los vecinos en ese momento pero después ya se ha paralizado se ha desaparecido ya no le interesa a los vecinos ahora no le interesa a los vecinos por cierto que da números de teléfono falsos ¿quién? el exalcalde ¿da números de teléfono falsos? sí le dio un teléfono a un señor mayor le dijo llámame el lunes y el teléfono al que llama no existe a ver tomen nota ahí dan puertas primer teniente alcalde dentro de Wimar y candidato del SOE a la alcaldía en el 2023 ¿haces esas tropelías? sí le dijo un señor mayor que habló conmigo pero eso no puede ser serio eso no puede ser no puede ser llámame el lunes a ver cómo está la situación pero qué dices hombre y le dio un número de teléfono falso y le dijo un número de teléfono que no es y en Arona ¿qué pasa en Arona? ¿cuándo arreglamos lo de Arona? ¿cuándo metemos mano al urbanismo? ¿cuándo hacemos algo? esa oficina técnica no sé si me llaman a mí con muchas bombas volantes aquello como los V1 y V2 de cuando Hitler mandaba a Londres escuchabas el silbido pero no habías a los bombas a lo mejor llaman a Oliver ¿por qué juegan con la gente? a lo mejor llaman a Oliver para que vaya Oliver tiene que ir con no y si hacen una piscina para que se echen los técnicos ahí en la oficina técnica yo creo que que Arona y cogen la agüita fría y se calman un poco pero que Arona ya tiene una piscina de nubalismo y por cierto me dejaste preocupado con lo de con lo de la esperanza con el Rosario claro una muy buena información que no y otra bueno hay una divertida la contaré la próxima semana el Rosario espectacular de escolástico pero Fátima Cine ¿no? de la que voy a contar un minuto lo siento Carlos Llarena yo sé que el carro tira ¿no? bueno pero también eres demócrata y escuchas las críticas efectivamente como tiene que ser bueno si Maribrito va a una peluquería y le hace un corte de pelo que no le gusta tiene que decirlo tiene que decirlo efectivamente pero no dan teléfono falso Maribrito no eso es la primera vez que lo escucho da un teléfono falso para que llames y el nota no llámame el lunes y no estamos no no nos podemos olvidar el teléfono que llama no existe no nos podemos olvidar que los ciudadanos nos ponen y los ciudadanos los quitan cuando tú das un teléfono a una persona es para solucionar un problema tú te presentas alcalde para solucionar no para engañar a partir de ahí es que es verdad y que es mentira cada uno sabrá veremos que sucede pues nada señores hasta aquí llegó la tertulia hoy ha sido un día intenso clavijo lo pasé bien lo pasaste bien sí y tú yo también la semana que viene tenemos un personaje no vuelvas a decir para que la gente se quede y vea la sorpresa que estés pendiente que estés pendiente porque vamos a reírnos un rato y bien grande no sé si acabaremos bailando dancing on the floor seguro que acabamos bailando todos aquí this is my word yes pues nada amigos cada día más cerca de ti y de todos ustedes les esperamos el próximo gracias Carlos gracias Oliver el próximo jueves a las 7 con un invitado no sé qué me tiene preparado santo seguro que viene como venga Enrique Arriaga la liamos aquí y la tertulia ya saben este espacio donde ustedes pueden entrarse estas cositas y ahí irán por favor da el teléfono bien porque el viejo está con un mosquero impresionado y si le llegas al número de esos hot o un ocho cero total y el viejo le clavan ahí el pobre pues nada señores un placer y el viejo y el viejo y el viejo es un placer y el viejo Gracias por ver el video.